El subprocurador de justicia de la Cuenca del Papaloapan, Juan Pérez Sánchez, señaló que únicamente han presentado una querella por los daños en las oficinas de recaudación de rentas, las cuales fueron dañadas este jueves. Realmente hemos recibido una por daños a la oficina de recaudación de rentas, por los daños de los vidrios a una puerta y a una ventana, es lo único que tenemos. ¿Es en lo que se hace el avalúo o todo este tipo de situaciones? Para integrar una averiguación previa tenemos lo que nos marca la ley, son tres meses, pero eso no quiere decir que sean ajustados a los tres meses, puede ser antes o puede ser después, también dependiendo de cómo la parte ofendida también nos aporte sus pruebas. Agregó que por parte de los estudiantes y líderes transportistas no ha habido una querella, a pesar de que los estudiantes secuestraron urbanos la tarde de este jueves, pero también hay jóvenes que fueron agredidos por parte de los transportistas. Sin embargo, ninguna de las partes ha interpuesto una querella. El subprocurador hizo un llamado a ambas partes. Aportar nada más la opinión que es decirle al grupo de estudiantes y a los maestros que siempre perdure el diálogo, que es lo más importante, y no violentar el estado de derecho que todo ciudadano debe tener en una sociedad, porque si no, se confronta con lo que estaba sucediendo ayer y al final de cuentas salen personas lastimadas, que creo que es lo más grave. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.